Creíbas que no había de hallar amor como el que perdí Tan al pelo lo jallé que ni me acuerdo de ti Una soda y un caballo burlarse querían de mí Ay, mala ya quien dijo miedo si para morir nací Amigos les contaré unaición particular Si me quieren se creer, si me olvidan se olvidan Un orgullo solo tengo que a Naiden les sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Música 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 Un orgullo solo tengo que a Naiden les sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Y ya que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar